listo hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de asphalt street stone racing y vamos a buscar una carrera de estas de primero completemos este coche diario es que no quiero motivar a ver cómo nos va el coche diario es uno de los más sencillos por decirlo de alguna manera estamos con el copo broken record ahora vamos contra este con este está bonito el skin para que pero este todavía no lo tengo podría comprarlo después el copo muy bien la salida es fácil creo que no sé si se complique después pero bueno 400 metros cero hemos superado los 400 metros de carrera los cambios perfectos no me interesa y vamos a la siguiente carrera muy sencilla últimamente sale muy fácil las que se me complican un poco son el tema de las carreras callejeras más a la única a recordarles que también el día de hoy habrá modern warfare ya tengo días por ahí y 65 mil falta mucho para llegar a los a los 80.000 que pide el juego para desbloquear otra cosa y esto genial tal es para lo bueno en medio lo hemos superado muy sencillo 350 es un motor 350 350 350 creo que le dice vamos si es una edición especial exclusivamente para carrera carrera del cuarto de milla listo última prueba difícil creo que no va a ser tan difícil creo yo no sé vamos 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 con nieve qué belleza nieve no rots sin raíces o algo así ahí yo 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 precisamente los vehículos de los que se refiere a vehículos de vamos 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 en el segundo intento podríamos pasarlo sin problema porque creo que no lo alcanzamos acá o si no 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 lo hemos alcanzado podríamos haberlo alcanzado mucho antes pero en el segundo intento nos puede ir mejor vamos 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 podemos superarlo no lo sé vamos pues y haciendo cambios perfectos podemos alcanzarlo no lo sé reintentan 0.29 0.64 a ver vamos 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 alcanzalo alcanzalo no creo que lo alcance se está poniendo difícil ahora sí o sea lo podemos alcanzar en los últimos metros pero no lo alcanzamos a ganar tenemos más espacio sí vamos 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 sube a revoluciones en segunda segunda era mejor en tercera o cuarta ok 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 creo que hicimos una estrategia de mandarlo en segunda el nitro muy bien y siguiente vamos a recontinuar 90 nos costó tres intentos pero no fueron tan malos pero la próxima vez vamos a reclamar esto y esto son cuatro o cinco minutos a veces se demoraba más tiempo pero bueno vamos a parar con vehículo que conocemos es que son hartas pruebas no sé vamos a ver vamos a los 10 minutos para intentar hacer algo más o menos decente por decirlo de alguna manera 13 2270 no sé si no estoy mirando este carro lo tengo no es 11 este carro alemán 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 cambio perfecto muy bien y no tengo nitro bueno 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 según intento digo pues como el tercero pero bueno no me interesa vamos a la siguiente prueba reclamamos mil nos sirve a ver 1250 1250 si yo el cat a ver iniciamos prueba saliendo uno no puede salir uno en uno entonces como hace uno otra vez dos excelente cambio bueno porque me salió cambio bueno vamos 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 falle dos cambios dos cambios reintentar dos cambios que salieron muy pero muy mal nos sacamos cambios buenos solo cambios buenos perfectos nos salieron si 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 tranquilo muy bien mucho más relajado salió mucho mejor más relajado más tranquilo y salió mucho mucho más fácil sacarlo entonces esa es la cuestión entre más estresado no esté peor está malo con calma me pido 150 bueno siguiente prueba 25 diamantes los diamantes prácticamente los los estoy usando para comprar vehículos nuevos porque para todo lo demás no loco for me 2000 65 mil 643 vamos subiendo poco a poco vamos a ver que nos depara esta prueba ay no esta prueba nos debe podemos superar un poco más pronto genial listo mantengámoslo ahí mantengámoslo ahí otro cambio casi casi me gana bueno intento después de los dos intentos fallos pues ya mucho mejor vamos a ver reclamar 25 ahora con lluvia eso está genial a ver a ver contra Duku yo no sé qué Danuku Danikus listo ahora con lluvia ay muy temprano muy muy temprano muy muy temprano hasta que se cambie mal 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 ahí en el segundo cambio y no de ahí para allá no grave 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 JC no sé no no lo saqué muy bien que digamos el primer cambio estuvo genial perfecto perfecto muy bien mantengámoslo 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 ahí séptima 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 ya uy casi que no casi que no 545 0.27 bueno se puede se puede si se sabe sacar los cambios va muy bien cuántas carreras faltan un montón carrera vamos a probar con la última carrera y si sale victoria pues bien ahora contra aquí estamos Todd Speed aunque tienen la misma cara que otros pero vale no pasa nada listo never stop Ryan como no pares de probar ay salí tarde muy tarde muy tarde cambio perfecto no lo dejo atrás no lo dejo atrás en 400 metros esto es grave 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 la cosa vamos vamos muy temprano reintentemos reintentamos 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 ay cambio bueno cambio perfecto vamos no 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 sin victoria nos vamos listo no perdimos otra vez vamos a aguantarlo cambio perfecto ganamos ganamos muy bien 0.03 mucho mejor que las anteriores pruebas así que vamos a dejarlo hasta acá espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo video así que adiós faltan muchas no 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 Chau.